Más carita, en esta lucha de campeonato, yo seré el campeón. Yo te voy a humillar entre todo tu público seguidor. No me va a pasar lo del piratita, que yo voy a demostrar que soy mejor que tú. Para que veas. Mira, espectro, he estado escuchando lo que tú dijiste. Que a ti no te iba a pasar lo mismo que al pirata, pero ¿sabes qué? No estás muy confiado. El pirata se sentía igual. Pero gracias a mi destreza salí triunfante. No te confíes, espectro, porque soy de peligro para ti. Este cinturón lo prometo yo a mi gente, a mi familia, a mis amigos, sobre todo al público que siempre me ha apoyado. Y aún a mis compañeros, que tuve que derrotar a alguno de ellos, por ellos va también. Y quiero decirte, espectro, que de todos los minis yo voy a ser el primero y tú serás el segundo. Señoras y señores, amables amigos, vámonos. Con estos impresionantes gigantes cuando en la escena, Poncho Ramírez Pompín, mascarita sagrada y el pequeño espectro, espectro junior. Lucha por el campeonato mundial del Consejo de Lucha Libre, Miguel. Así es, se están disfrutando este cinturón estos hombres, mascarita sagrada, indiscutiblemente el luchador más hábil y más espectacular dentro de los feminis superestrellas. Pero enfrente un hombre que tiene bastante experiencia y que tiene sobre todo la rudeza, el espectrito. El gigante de transistores, salida, y lo está regresando de esta forma para llevarlo al toque de espalda. Y primera, primera para el gigante de transistores. El voltímetro está indicando que absolutamente cien por ciento. Así es, auxiliado, este mascarita sagrada por oro como su secón y septiembre negro en la esquina del espectrito. Brillante primera caída. Aquí estamos ya en esta segunda caída, tratando de emparejar las cosas. Vean ustedes, este terrible azotón aquí para llevárselo al toque de espaldas. No prospera, dominando en esta segunda caída el espectrito. Lo lleva a las alturas y aplica una tremenda desnucadora. Para esta confrontación, el espectrito trajo este pelo directamente de la gran vía allá de Madrid en España. Porque es de lujo, y así está planchando, golpeando con el antebrazo derecho al gigante de los transistores. Y la pila ya se movió. Y bueno, pues aquí se lo está llevando al toque de espaldas. Sin embargo, Pompil observa a mascarita que se rinde ahí ante el castigo al brazo aplicado por el espectrito. Una segunda caída para el espectrito, la lucha está empatada, ahora caída por bando. Aquí nos vamos a la tercera, esta es la definitiva. Está en juego el cinturón que los va a acreditar como monarca universal del Consejo Mundial de Lucha Libre, en esta especialidad de los de mini superestrellas. Y hay que recordar que será el primero. Así es que esta lucha estará en la historia. Y este gigante de transistores, la gente se le entrega de una forma muy original. Un mascarita sagrada que dejó en el camino, no solamente a rudos, sino también a técnicos. Y aquí está llegando a esta gran final, hasta este espectrito. Quieren ustedes la habilidad, la espectacularidad de Mascarita, pero la fuerza del espectrito en todo lo alto sostiene a Mascarita. Mascarita sagrada, un tremendo impacto se va a llevar aquí. Mascarita perorada cambió el panorama y se lo lleva en esta rana que le da el triunfo a Mascarita sagrada. Señoras y señores, el primer campeón mundial de la historia, el gigante de los transistores Mascarita sagrada.